Bienvenidos a las noticias de Barcelona Sporting Club Bueno amigos, mientras esperamos el inicio de la Liga Pro este fin de semana el equipo torero continúa con su rutina de entrenamiento si se juega, si no, básicamente el equipo torero tiene que entrenar tiene que tener su rutina de entrenamiento diaria y el día de hoy se realizó y se culminó en el estadio monumental en la cancha principal posteriormente a ello, esperemos y se logre jugar exista fútbol este fin de semana en el torneo ecuatoriano y ya de aquí en cuanto a novedades en como vienen los futbolistas al menos de momento, solo en estas últimas horas no existen mayores novedades en cuanto a problemas físicos en cuanto a estos problemas musculares que suelen aquejar a los futbolistas de aquí amigos, la Liga Pro es una incertidumbre si comenzará, si no, no se ha confirmado al menos en el momento que se está editando este video no existe una confirmación por parte de la Liga Pro por parte del principal directivo así que señores, si se llega a jugar, que es lo que todos esperamos el rival de Barcelona Sporting Club para este fin de semana es nada más y nada menos que independiente del Valle el partido sería de visitante y hasta donde se sabe, los clubes que les toca ser visitantes ya tenían o ya tienen planificado el viaje correspondiente así que señores, al menos en cuanto a planificaciones los clubes ya la tienen clara pero obviamente la continuidad o la suspensión de la misma dependerá de la decisión que se tome que hasta donde estoy viendo y donde creo que muchos de ustedes se estarán dando cuenta la decisión se tomará a última hora ya faltando un día o faltando en cierto modo unas 10 horas para que comience el primer partido de esta fecha 3 posteriormente a ellos amigos el equipo Toredo también ha tenido buenas noticias ya que tenemos la convocatoria Sub-17 para la selección tenemos dos jugadores convocados de las formativas tanto a Alec Obando como a John Acurio así que amigos felicidades por parte de estos dos jugadores que formarán parte de esta convocatoria para el Ecuador Sub-17 y esperemos realicen una gran participación ya que en anteriores convocatorias no hemos tenido tantos jugadores que han llegado por parte de Barcelona en este caso hemos tenido dos futbolistas convocados retornando a las noticias de Barcelona Sporting Club actualmente no hemos tenido ni una sola conferencia de prensa y obviamente yo creo que aquí no se quiere exponer a los futbolistas a las preguntas que le pueda realizar la prensa en cuanto a su opinión por parte de la suspensión que ha tenido en estos momentos la Liga Pro ya que en cierto modo aquí la información de primera mano la debería de tener tanto Gol TV como los mismos directivos de la Liga Pro posteriormente a ello creo que se está tratando de guardar la opinión de cada uno de los futbolistas la opinión del mismo director técnico Fabián Bustos y aquí dudo mucho que se tenga una conferencia de prensa previo al partido esa es la forma en la que yo al menos lo veo supongo que pueda que esta sea la razón o quizás exista otra razón de peso que justifique el motivo por el cual en estas semanas no hemos tenido conferencias de prensa ni con los directivos ni con el DT de Barcelona ni con ninguna de las figuras de Barcelona Sporting Club así que señores esperemos si la Liga Pro se la pueda retomar económicamente no es en cierto modo beneficioso para cada uno de los directivos para cada uno de los clubes para las personas que se benefician también anexos a estos cotejos de cada fin de semana así que hay una pérdida económica que por más que se le remunere a los clubes que les toca viajar en cierta medida para cada uno de los hinchas que acuden que le toca viajar de una provincia a otra de una ciudad a otra le va a complicar en cierto modo su economía es de suma importancia que la Liga Pro ya arranque de la forma más rápida que sea posible que no se llegue a suspender una semana debido a que en cierto modo no es el único torneo que le toca jugar a los clubes más grandes del fútbol ecuatoriano tanto Emelec, Liga de Quito Barcelona Sporting Club Sociedad Deportiva Aucas les toca también jugar dos partidos internacionales si bien es cierto hay por ahí al menos uno que otro partido que se viene presentando por preliminares de Copa Libertadores para llegar a fase de grupos por ahí Copa Sudamericana en cierta medida cuando se vengan ya estos partidos cuando se venga el sorteo por fase de grupos de la Copa Libertadores va a verse un poco complicada la situación en cuanto a las fechas en cuanto a los horarios se viene también la fecha FIFA y viendo que ciertos clubes aún así tienen que desplazar los campeonatos, los partidos en cierta medida va a haber un problema por la convocatoria así que esperemos y por el bien del fútbol ecuatoriano porque siga creciendo la Liga Pro se retome el torneo para este fin de semana esta fecha 3 que se debió haber jugado hace prácticamente alrededor de unos 5 a 4 días atrás y estar hablando de todo lo que dejó todo lo que generó esa fecha 3 ya este fin de semana se debería de estar hablando de la fecha 4 del partido contra Muchucruna en el Estadio Monumental pero aún no continuamos con ese partido sino con el partido suspendido así que todo esto se sigue desplazando pero de suspenderse se estarían trasladando desplazando aún más así que hay que retomar esto y por supuesto al menos estas son informaciones que no están confirmadas en cuanto al arranque pero por supuesto esperemos que mañana ya se tengan noticias más claras ya al menos por parte de los directivos de cada uno de los clubes por parte del presidente de la Liga Pro tiene en cierto modo todo en este caso la ilusión de poder ya arrancar de una este fin de semana pero en cierta medida todo quedará en la decisión que lleguen en el acuerdo que lleguen las cadenas televisivas tanto Gol TV CNT y Star Plus vamos a ver a qué acuerdo llegan al final y esto es lo que determinará el arranque de la Liga Pro este fin de semana de ahí en cuanto a Barcelona no tenemos más novedades no existen noticias en cuanto a una conferencia de prensa que se pueda llevar a cabo el día de mañana ya que todas las conferencias de prensa al menos teniendo al director técnico ultimándonos detalles de cómo se viene preparando la plantilla siempre la tenemos un día previo al partido y tomando en cuenta el partido que debería ser día sábado la conferencia de prensa con Fabián Bustos debería darse el día de mañana así que esperemos en unos minutos en unas horas se la pueda confirmar pero bueno de momento estas son las últimas noticias así que amigo espero te la hayas pasado bien a lo largo de todo este vídeo si has llegado hasta aquí apóyame con tu gran like y bueno nos vemos mañana con un vídeo nuevo excelente día para todos chao